Buenas, buenas, gente bella, ¿cómo va? ¿Acaso tengo un koala por acá? Probablemente es algo parecido, pero no, es Cori Está tomando la teta ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien Cada vez que toma la teta me pone la mano en la boca La señorita toma, no llores mamá, no llores Ahí está Hoy esta muchachita cumple 10 meses Sí, 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 sí ¿Alguien pidió empanadas de jamón y queso? Bueno, como les dije, hoy Corita cumple 10 meses Eso quiere decir que faltan 2 meses Únicamente 2 meses para el anito O sea, nada ¿Vieron lo que les dije? Que cada vez que está tomando la teta me pone la mano en la boca Así que bueno, eso Ahora la voy a cambiar a Corita porque está así Que comió Se manchó toda Y ahora vamos a hacerle un peinadito porque está toda despeinada Así que bueno, eso probablemente lo hagamos por la aplicación de la T Que les voy a dejar acá en pantalla Y bueno, vayan a verlo por allá Pero antes les voy a mostrar lo que le compré a Corita Miren, va a hacer un mini haul Esta remerita de heladitos en color violeta Que está hermosa ¿Te gusta, hija? ¿La estás mirando? ¿Viste? Está hermosa Después, otra cosa que también es lila Que miren qué preciosidad Este es en otro tono Es hermosa Tiene unos boladitos acá a los costados Es preciosa También Y... Ay, no, esperen Me cedé Pensé que eran las únicas dos cosas en lila Pero no Ok Miren, es un vestidito Súper hermoso También Este es un tono más claro Ah, o sea Me traje todas las gamas de lila Al parecer Miren Este Y este que es más oscurito No, no, no Pero están hermosos Después Miren lo que es esta remerita O sea No, no Es preciosa Preciosa, preciosa Me encantan como los dibujitos que tiene Muy, muy linda Así que bueno Vamos a ver Capaz que le ponga algo de esto ahora Ok, miren Y ya está cambiada Y peinada También Y miren Ese es su outfit Se está comiendo la sandalia Gente ¿Por qué no le pongo sandalia? Porque pasa esto Se la saca después Y bueno, miren Le puse la brisita violeta Con una calcita ¿Te gusta mi amor? ¿Cómo estás? ¿Sí? Y Sebi acaba de llegar Y trajo una porción Porcioncita de torta Así que Ahora vamos a comer eso Bueno, yo no suelo comer torta Pero sí Pero bueno A ver No, miren esta tortita Esta porción Vamos a hacer unas fotitos Por el cumplemes De la chanchis No, no Yo quiero que vean Como Michael Le ladra A ese gato Que está ahí No, no, no O sea Le tiene miedo Le tiene miedo A ese gato Y acá estamos Como chusmitas Mirando Miren El budincito Que acabo de hacer Buen día Acá una corita Que está durmiendo Iniciamos Otro día En la pelu Ahí pueden ver Me estaba haciendo reflejos Y después De un par de horas Volviendo a casa Y miren a quien Me encontré ahí Chusmeando Bueno Llegué de la pelu Hace rato Pero Nos dormimos Una alta siesta Con corita Yo no suelo dormir siestas Pero es como que No sé Estos días Estuve durmiendo tan mal Que Se ve que Lo necesitaba Y bueno Miren Así quedó El resultado De el pelo Que hoy Fui a la pelu No les hablé nada Pero bueno Ahí pueden ver La verdad es que Amé Completamente Lo que me hicieron La realidad Acá Es que Este No era Como El plan A De lo que me iba a hacer O sea Yo lo que quería hacer Era un balayage Y estas son Unas iluminaciones Ustedes se preguntarán ¿Por qué te hiciste Eso entonces? Esto es algo Que me sugirieron Ya que Me dijeron Que justamente Era lo que le convenía En estos momentos A mi pelo O sea Como ir Gradualmente Aclarando el pelo Pero siento que así Está totalmente Hermoso Divino Me encanta O sea Nada Es algo que Se nota Bastante Pero tampoco Es algo como No sé Un cambio Súper Súper drástico Creo que es como Justamente Una iluminación Que está Muy Muy Linda Me encanta ¿Qué opinan ustedes? Corita está Ahí Durmiendo O sea Se durmió Toda la tarde Ya son las 5 de la tarde Yo quiero ir a comprar Pero la estoy esperando A que se despierte Porque me da cosita Despertarla Pero no puedo creerlo Está durmiendo un montón Mis chanchis Y ahora les voy a mostrar algo Bueno Real que les dije Que les iba a mostrar algo Y justo se despertó Corita Así que no les mostré Nada claramente Pero bueno Ahora nos vamos a ir Vamos a ir A merender Y después les muestro Les quería mostrar Porque tengo Un labial Que me gusta mucho Que lo uso como rubor Y me encanta Cómo queda el color De hecho lo tengo puesto Queda muy muy lindo Y nada Y es un labial O sea Así que después Les voy a mostrar Bueno Acabamos de llegar Al shopping Acá está bonita Acá está bonita ¿Te gusta? ¿Te gusta? Bueno Ahí pudieron ver A Corita Que estaba fascinada Con todo moda Les quiero mostrar Estos anillos Que vi Que me encantaron Pero bueno No me iban Porque yo soy taller S Y esos eran muy grandes Después en la parte De papelería Les voy a mostrar Estos cuadernos Que son una maravilla Miren qué hermosos Los colores Y todo Vienen con lapicera Esta agenda Que para mí Se lució todo moda Miren estas cebillas Hermosas Después pasé Por el sector De los chicos Y le traje Unas colitas Unas cositas A Cori Y bueno Ella estaba ahí Súper contenta Y obviamente Tenía que filmar Este bello Atardecer Bueno amores Es el día siguiente Estamos acá Con Cori En la cama Y supuestamente Tendría que estar Durmiendo su siesta Esta señorita El día está Súper nublado Lo cual Amo Me gustaría Que esté nublado Totalmente Porque de vez en cuando Se le da Por salir el sol Y no me gusta Porque después Hay una humedad Terrible Pero bueno Acá estamos Ay me veo Muy rara Sin algún collar Yo siempre suelo usar Algún collarcito Pero esta muchachita Hermosa Mi hija Te amo Con todo mi corazón Me ha dejado Sin collares Porque me los rompió Todos O sea Siempre los tengo Acá colgando Obviamente En el cuello Y Tipo viene Y cuando ya la tengo Agupa Me los estira tanto Que me los rompe Así que nada Tengo que mandar Arreglar igualmente Para que los solden Y bueno Eso Pero De acá Que lo haga Es como Me siento con el cuello Desnudo No sé si a alguien Les pasa lo mismo O sea Vieron cuando te acostumbras A algo Es como No sé Es raro No verte sin eso Bueno Corita Se acaba de dormir Así que Les voy a pasar A mostrar Las cositas Que nos trajimos Ayer De todo moda La bolsita Está mega cagada Palos Porque Como vieron Estuvo lloviendo Y Se mojó No se agarró La lluvia Y miren Les voy a mostrar Lo que Cori Eligió Porque bueno Ahora acá ya No hay una sola Fanática de todo moda Sino que dos Lo primero que Ella se trajo Es esto La vinchita Así Arriba trae Unas Tres Cebillitas Estas colitas Que me vienen De 10 Para hacerle Peinaditos Para hacerle Sus dos colitas Pero miren Esta vinchita Con pompones Me encanta No traje muchas cosas Ya les digo Pero Son un par de cositas Estuve viendo Que bueno Vieron que siempre Todo moda Van sacando Ahí estoy toda Despeinada Pertún Van sacando Muchos maquillajes La realidad Es que estoy Como En pausa De comprar Maquillaje Ustedes ya saben Que ya les dije No estoy comprando Maquillaje Por comprar Así que Como que Voy comprando Lo que realmente Necesito Pero Creo que Esa colección Que sacaron Me tentó Bastante Así que Probablemente Cuando vuelva Todo moda Si sigue estando Me voy a comprar Un par de make up Para que probemos Acá Y bueno Después Yo había visto Vieron Esos anillos Que son Como de Arcilla No sé si es arcilla En realidad es de otro material Pero bueno Estuve viendo Que estaban Como muy en tendencia Y la verdad Que a mí Me encantan Y hasta ahora Los que yo tengo Me quedan Dentro de todo Un poco grandes También son de todo moda Pero me quedan grandes Quería uno Que sea de mi talle Porque Si me traigo uno Que no Que me queda grande No lo termino usando Como me suele pasar Que con los que tengo No los uso mucho Porque al quedarme grande Es como que Es medio incómodo Y eso Entonces Como no me traje Esos anillos Que me lo quería traer En color azul Que estaba hermoso Me traje estos Me traje estos Aritos Que son también Del mismo material Pero Miren lo que son Es así En color violeta Y tienen como Unos glitters No, no, no Me encantaron Así que después Los voy a Los voy a usar Pero me parecen Hermosos Después Lo que me traje Son Estas gomitas Que bueno Ya saben que Amo Estas gomitas También las suelo usar mucho Como para hacerles Algún peinadito a Cori Y también para hacerme Tipo Unas dos trencitas O algo Nada Infaltables Yo siempre me elijo En estas Así que son Transparentes Así que bueno Ese es el mini haul Díganme Si les gustaría Que probemos Los nuevos maquillajes Que lanzó Todo Moda Por acá Y tal vez Podemos hacer Un chisme Más make up Que hace tanto Que no lo hago Que no traigo Por acá Y bueno De paso charlamos Nos actualizamos Un poco Comenten Y bueno Los voy a estar leyendo Bueno Me había olvidado Que iban a venir A cortar el pasto Así que Espero no se esté Escuchando tanto Me voy a maquillar Ahora un poquito Voy a cubrir Estas ojeras Que llevo Últimamente Se me están marcando Mucho las ojeras Así que bueno Ahí Estoy usando mucho Este corrector El True Match De L'Oreal Que si bien No tiene una Gran cobertura Como siempre les digo A mi me gusta Porque es bien Livianita Y como que logra Cubrir justo Lo que yo Necesito No te marcan Las líneas de expresión Ni nada Así que Es genial Bueno Real que el sol Va y viene Por eso me van a ver En algunos momentos Un poco más oscura Bueno Acá me puse Este producto Para las cejas Que es de todo moda Le está quedando Muy poquito realmente Y ahora Lo que les voy a mostrar Que ayer les iba a mostrar Es Este labial Que yo lo uso Como rubor Es de Bogué Es en el tono Frambuesa Lo que yo hago Es ponerme Un poquitito Por acá Acá Muy poquitito Porque pigmenta bastante También obviamente Lo puedes usar Como labial Y Ahora con los dedos Lo exparzo Bien así Lo voy a difuminar Y queda un tono Rosita Muy Muy lindo Que a mi La verdad Me encanta Y encima Lo mejor de todo Además del tono Es que Siento que me dura Mucho más Hacer esto Que ponerme Algún otro Rubor En polvo O cualquier otro rubor Siento que Así Me dura muchísimo Más Así que Pruébenlo Bueno miren Me puse La máscara de pestañas Y así me quedaron Mis pestañas Súper Súper Prolijas Me quedan con esta máscara Porque es como que No genera ningún Grumito Nada 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 Y me puse Mi gloss Favorito Uno de mis glosses Favoritos Que es este De Mi Chanel Tengo varios productos Favoritos De mi Chanel Se dieron cuenta Porque No sé Es como que De repente encuentro Una joyita ahí Y me encanta Y este gloss Miren Es hermoso Viene así con color Este increíblemente Aunque no lo crean Lo compré una vez En Todo Moda O sea Que hacía un producto De mi Chanel En Todo Moda No lo sé Pero yo creía Que era justamente De Todo Moda Y cuando lo leí Decía Mi Chanel Ahí abajo Y nada Me encanta Es como un colorcito Cereza Súper lindo Pero muy sutil O sea No es como Muy imponente Me encanta Y No sé si escuchan Pero Está De fondo La película De Harry Potter Y eso significa Que vino Mi hermana Vimos al súper Ahora a comprar Porque Ahora va a venir Ori Acá sí vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer Gordo? Milanes No Unas ricas pizzas A la parrilla Bueno Miren con quién Estamos acá Estamos en reunión De chicas Cantar un corito Incluido Ella no entiende La estamos haciendo Hablar Claro En algún momento Va a hablar Estamos haciendo Pixita A la parrilla Acá estamos Y acá están las chicas Jugando con Cuey Acá están las chicas Y sale Celi También De Claudia Bueno amores Ya es el día siguiente Hace un rato se fue Ori Que ayer vino Y se quedó a dormir Estuvimos haciendo Noche de pelis También ahí Con mi hermana Y comimos Unas pizzas Que hicimos a la parrilla Muy ricas Ustedes ahí Pudieron ver algo Y ahora Nos vamos a preparar Porque nos vamos a ir A la casa De mis tíos La verdad que el día Está súper lindo Hay un solcito Hermoso ¿Quién viene allá? Viene este Michael bebé Este Michaelito bebé Estoy viniendo acá Al lavadero Porque Pusimos a lavar ropa Bueno Hay que colgarla ahora Dios mío Que no me parezca un araño Porque acá Barrelo de araños Bueno Ya nos terminamos De preparar acá Con Corita Y miren su vincha Le puse la vinchita De La de todo moda Miren Ahí está Ay mi nena Bueno Aparezco por acá Con las peor De las fachas O sea Tengo esto Que me estoy haciendo Un manito de crema Y estoy en pijama Pero bueno Quería Finalizar este video Acá Porque no quería Cerrarlo Sin saludarlos Así que bueno Les mando Un beso enorme Que tengan Un hermoso Inicio De la semana Y bueno Nos vemos en un próximo video Los quiero mucho Bye Bye